La pausa, ahora antes de agradecerle a la familia Rossi, a Federico Rossi, a Enrique que nos invitaron días pasados a la inauguración de su local en Facundo de Llovería así que por supuesto allí estamos con Marister, con Aldana disfrutando de ese lindo momento, un abrazo para ellos y gracias por la invitación